La calidez de su gente ha contribuido para que el municipio de Huamantla sea uno de los de mayor renombre en Tlaxcala, ubicado en las faldas de la Malinche, dándole una belleza excepcional. Sus plazuelas, barrios y tradiciones, como los tapetes multicolor de cada 14 de agosto y que le ha valido la denominación de Pueblo Mágico, así como sus imponentes haciendas, hacen que su visita sea obligada. Tal es el caso de la hacienda de San Francisco Tecuac, que desde hace 14 años ha tenido algunas modificaciones para convertirse en una hacienda viva. ¿Pero qué es una hacienda viva? María Lourdes Flores Macías nos lo explica. Porque nosotros cumplimos todo el ciclo que se tenía en aquellos tiempos para que sea una hacienda viva. Nosotros vivimos en la hacienda, mi esposo es ingeniero agrónomo, tenemos personas que son de aquí, son los campesinos que trabajan con él, son personas de aquí del pueblo. Y con lo que cerramos el ciclo es con la siembra del maguey, que ya podemos decir que somos productores de aguamiel, de pulque. Lulú, como la conocen amigos y visitantes, plática que la necesidad de mantener la hacienda los llevó a darle un giro turístico, lo que les ha dado grandes satisfacciones y con lo que han contribuido a la economía local. ¿Qué es la hacienda viva? Esta que ahorita las podemos ver, son las que tienen techo originales, que eran bodegas. Degustar unos quintoniles recién cosechados, aprovechar las propiedades del maguey con unas ricas quesadillas y aguamiel, o una deliciosa mermelada de ciruela que endulza el paladar y que se hace de los frutos del huerto, hacen única la experiencia y es una forma de regresar al pasado. Tenemos una muy buena gastronomía, o sea, hay una gastronomía que es muy extensa y que va variando de acuerdo a la temporada. ¿Por qué? Porque somos personas que se dedican al campo, ¿no? La gente de Huamanta se dedica al campo. Quien conoce Tecoac se encanta, lo vive como algo único y diferente, parte de un Tlaxcala extraordinario. El lugar es hermoso y estamos en medio de la naturaleza, tenemos producciones típicas, tenemos muchos espacios que se pueden utilizar para hacer muchas cosas diferentes, muchas actividades diferentes. Hay habitaciones tradicionales, lindas y sobre todo que mantienen el estado original de la estructura. Una visita interactiva es el objetivo, conocer los campos, los procesos de cultivo del manguey y producción del pulque, visitar el comedor de antaño, donde las cazuelas cuelgan del paredón, los murales que se pueden ver en cualquier espacio dando colorido, o una pulcata que ya no se encuentra en cualquier sitio. Todo esto envuelve al visitante que disfruta hasta el último rincón del lugar. Espero que les haya gustado conocer la hacienda Tecoac, una experiencia diferente, su gastronomía deliciosa. Con imágenes de Miguel Alarit, edición Emanuel Vázquez, Diana Zempualteca, Ahora Noticias.